Saludos para todos, donde quiera que se encuentren y nos acompañan. El cielo se ve bastante gris, aplomadón diría yo. Nos dijeron que se esperaban lluvias, aunque todavía no cae una sola gota. Saquen sus paraguas. A los jugadores no les importa mojarse defendiendo los colores de su equipo, y mucho menos a su afición, pero que no se muevan de sus asientos porque las acciones en la cancha, ¡Sansone! ¡Un placer, espectacular! ¡Un momento de la canción! ¡Un momento de pura inspiración! ¡Es el inicio soñado! ¡Ya están ganando! ¡Una pegada brutal! Dudo que alguna vez le haya pegado así de fuerte. El portero seguramente se imaginó que le iba a pegar a gol, pero no pudo hacer nada, ya que venía a máxima velocidad. ¡Esto es lo que yo llamo un buen comienzo! ¡Esto es lo que yo llamo un buen comienzo! ¡De dónde salió! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Pedro Obiang! ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Y va para adelante! ¡Y la ganan de vuelta! ¡Milagrosamente le llega directo el balón! ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Samu Castillejo! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Y les concede tiro libre! ¡Sin sorpresas! ¡Es una tarjeta amarilla! ¡Arriba de puños el bordo metal! ¡Arriba de puños el bordo metal! ¡Busca a su delantero! ¡Le hizo falta al jugador! ¡No! ¡No va a llegar esa bola! ¡Están buscando penetrar! ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡Para quien se lo perdió cayó el gol al inicio del partido! ¡Y estamos 1 a 0! ¡Sanzone! ¡Abre la jugada completamente! ¡Márcio Araujo! ¡Fue fauleado y consigue el tiro libre! ¡Eso pudo ser tarjeta pero no para el árbitro! ¡Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador! ¡Sanzone! ¡Entra los señoresadores! ¡Entra! ¡Un lento bolsón! ¡Una joya! ¡Una pinta! ¡Un lento perfecta! ¡Con esta ventaja los dos goles reafirman su control! ¡A este muchacho no lo para nadie! ¡Qué calidad tiene los pies! ¡Impresionante! ¡Ven como elige el lugar! ¡Le pegan como lo sabe! ¡Sólo él puede hacer este tipo de cosas! ¡Son dos goles ya sin recibir respuesta! ¡Uno por cero es una diferencia escasa! ¡El segundo gol les dio muchísima confianza! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Puede haber una chance! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Puede haber una chance! ¡Buscará meter más de los dos goles que lleva! ¡O irá a la segura intentando de potear! ¡Puede tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo! ¡Están dos a cero adelante! ¡Pero el segundo tiempo puede ser distinto! ¡Comienza la segunda parte de este cotejo! ¡Comienzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! ¡Sueña el silbajo! ¡Eso es falta! ¡Que pase tan malo! ¡No la va a alcanzar nadie! ¡Defrell! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Lo hizo! ¡Es gol! ¡Es un comienzo fabuloso para el complemento! ¡Un error detrás de otro! ¡Totalmente innecesario! ¡En qué carambolas estaban pensados! ¡Ahora la diferencia es de un gol solamente! ¡Ahora la diferencia es de un gol solamente! ¡Y lo consiguieron! ¡Momento justo de ir por el empate! ¡Marcia Araujo! ¡La patea hacia adelante! ¡El partido ha cambiado doctor! ¡Pero cuánto puede durar así! ¡Fue fabuleado y consigue el tiro libre! ¡Qué inteligencia para esta jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul Falta una decisión fácil y justa al final Esa era de amarilla Pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas No, lo tienen que hacer de esta forma Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón Intenta filtrar Y para terminar el partido estos tipos van a tratar de anotar un gol más Una victoria virtualmente asegurada Se va a acabar el partido Toda la defensa respira aliviada El despeje lo juro El árbitro consulta su cronómetro ¡Esto es un disparo! ¡Esto es un gol! ¡Esto es un gol! ¡Esto es un gol! ¡El árbitro suena! Atacaron y les costó ganar al final ¡Un privilegio trabajar contigo, mi Cristian!